Hola que tal, continuando con el tema de la teleprotección GARDO 8000, en esta ocasión vamos a ver el protocolo de NP3. Para este ejemplo, vamos a trabajar el protocolo de NP3 en el modo TCPIP o lo que es lo mismo por red. Este equipo nos permite reportar por NP3 diferentes variables como son contadores de registro de eventos, alarmas, estado del canal de comunicaciones y estado de disparos. Todos estos puntos ya vienen preconfigurados en la lógica del equipo, y solamente se pueden habilitar o deshabilitar. Aquí podemos ver los puntos que tenemos habilitados para nuestra prueba, son 6 recepciones y 6 transmisiones. Ahora el software con el que veremos estos cambios va a ser el SCADA de Schneider, el GEO SCADA Expert, el cual fue obtenido directamente de la página web de Schneider. En este software se crea un canal de NP3 y una estación remota para poder comunicarnos con el GARDO 8000. Ya creado esto, agregamos las entradas binarias que recibirán el reporte de estado de los envíos y recepciones en el GARDO 8000. Como se puede observar, deben de estar bien configuradas de acuerdo a la información que nos proporciona el equipo. Finalmente tenemos una interfaz gráfica que nos permite ver estos cambios de estado. Para ejecutar esta prueba podemos ver que tenemos nuestro equipo GARDO 8000, una laptop con la cual podemos controlar, y nuestro sistema SCADA que ya está funcionando e interrogando al GARDO 8000 por DNP3. Primero, activaremos solo algunas de las recepciones del GARDO 8000, las cuales serán la 2, la 4 y la 6. Ejecutamos la prueba, y podemos ver como los LEDs correspondientes del equipo se encienden. También podemos ver como en nuestro sistema SCADA, estas recepciones cambian de estado a 1, y podemos comprobar esto en la lista de puntos que nos proporciona el GARDO, donde esas mismas recepciones están en 1. Detenemos la prueba. Los LEDs ahora se encuentran apagados, y las recepciones en el SCADA cambian a 0. Ahora probamos tanto recepciones como transmisiones. Para esto activamos las funciones 1, 2, 3 y 6, y ejecutamos. Podemos ver que los LEDs correspondientes se han encendido. En el recuadro observamos como el estado de estas entradas y salidas cambian de estado, y lo podemos comprobar desde la lista de puntos del GARDO 8000. Finalmente detenemos la prueba y observamos como los LEDs del equipo se han apagado. Y después de unos segundos, en el SCADA las transmisiones y recepciones cambian a 0. Lo podemos comprobar también en el listado de puntos. Con esto podemos comprobar como el GARDO 8000 puede transmitir diferentes variables mediante el protocolo de NP3, y como estas pueden ser integradas a un sistema SCADA. Espero el video les haya gustado. Cualquier duda, comentario o sugerencia, por favor déjenla en la sección de comentarios. Muchas gracias y hasta luego.